Hola, queridas, queridos alumnos, una nueva sesión de yoga en casa para que podamos tener la mente, las emociones y nuestro cuerpo en perfecto estado y con la mirada hacia adentro para que nuestra propia sabiduría aflore y nos libere de la tensión y del miedo que estamos viviendo como humanidad en estos momentos y que prime la luz sobre la oscuridad. Así que bienvenidos a esta sesión de yoga en casa y vamos a ello. Bien, primero vamos a escuchar un OM para dejarnos sentir en nuestros pies, en nuestro cuerpo y después haremos una pequeña danza muy muy sencilla que nos vaya entonando y vaya subiendo nuestro sistema inmune, eso es de lo que se trata. Bien, pues vamos a ello. Respira profundo y canta conmigo tres OMS. OM 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 Te invito a que antes de la práctica te estires suavemente como tú lo desees. OM OM Unos minutos de práctica libre y soltando el cuerpo como tú quieras. OM OM Déjate sentir porque el cuerpo te habla. ¿Qué necesita esta mañana, en este momento, en esta tarde? OM OM Mmm, qué rico es soltar el cuerpo un poquito. OM Exhala por la boca varias veces también. Libremente. Cada cuerpo se expresa de una forma. ¿Cómo se expresa el tuyo? ¿Cómo quiere moverse? ¿Qué quiere hacer? Respiración profunda por la nariz. Exhalación lenta por la nariz. Y de cuando en cuando exhala por la boca como un suspiro. Puedes liberar tus brazos, hacer que vibre el cuerpo. Preparándote para la práctica. Bien, comenzamos con una danza muy sencilla. La idea es pasárselo bien. Así que empieza a moverte al ritmo. Atención. Uno, dos, tres, cuatro. Empezamos solo con brazos y movimiento. Abre tu pecho y cierra un poquito. Inhala, exhala. En fronteras para lo que imaginamos. Esto sobrepasa cualquier regla. Leyó límite geográfico. Y si no con música lo derribamos. En movimiento estamos. Y a cada paso trago el horizonte. Y cuatro. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Muy fácil. Esta danza se la dedico a mi compañera Caliani. Porque ella es la que la inventó. Y a mí me encanta. Gracias, Caliani. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. Abro, cierro, abro, cierro y cuatro pasos. Yo no me sirve si no estoy sirviendo a ser humano. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Sigue respirando. Danza meditación. Danza movilización. Danza movilización. Y subimos un poquito, vamos. Espero que hayas seguido tú. En tu casa. La lenta es fantástica. La lenta es fantástica. Suelto con mi ex en las programas de enfermedad. Suelto expectativas para poder flotar. Yo suelto el apego para poder volar. No me incide. No ve los ojos de mi gente. No me sirve vivir en el ático de mi mente. No me sirve dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mis sueños. No me sirve. Un día a mí me hace tan mal. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo si a mí yo no me amo. Y no sirvo yo si no estoy sirviendo a ser humano. Soltar hacia el camino más liviano. Soltar para no seguir como un esclavo encadenado. Soltar las pantas pendientes con el pasado. Soltar toda la vida. La muerte andando a nuestro lado. Soltar como la hoja que en el viento va dejándose llevar. Soltar para sentir la ligereza y volar. Soltar sin tener pánico a la fragilidad. Soltar nada de seguro en este mundo. Eso es soltar presuposiciones. Soltar preocupaciones. Soltar la idea de que hay mejor en ese lugar. Con los niños, con la pareja. Soltar las sobrinas que tienen de mí los reflectores. Soltar la ruta enferma de los opresores. Soltar las armaduras pa' que aflore el alma pura. Soltar las ataduras, las internas dictaduras. Soltar toda moldura que limite la cordura. Soltar esa es la cura pa' mi miedo a las alturas. Soltar, saltar, volar pa' que aflore el alma pura. Soltar las ataduras, las internas dictaduras. Soltar toda moldura que limite la cordura. Soltar esa es la cura pa' mi miedo a las alturas. Soltar esa es la cura pa' mi miedo a las alturas. En los dos primeros. Y un poquito hacia atrás. En los dos alturas. Soltar, saltar, volar, dejando ir dejando atrás, saltar, volar, para llegar hasta tu hogar, soltar, saltar, volar, dejando ir dejando atrás, saltar, volar, dejando ir dejando atrás. Retrocede, retrocede. No me sirve. No me sirve. Porque si no me salgo de plano. No me sirve vivir en el ático de mi mente. No me sirve inspirar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mis sueños. Si quieres tú avance retraser. Si a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo si a mí. Yo no me amo ni no sirvo yo si no estoy sirviendo a ser humano. Disfruta. Suelto. Hacen que bien abrirlos. Suelto tomar las cosas personales. Suelto mi ego, todas mis dualidades. Suelto la justificación, tener la razón. Suelto la respuesta, la sobrecalentización. Suelto limitar, reprimirme el deseo. Suelto el mover las raíces de donde vengo. Suelto la purga, el tiempo, el volante. Suelto a la muerte, llega en cualquier instante. Suelto competir, la vida no es una carrera. Suelto los conflictos de fronteras y banderas. Suelto mi perspectiva del éxito. Cada ser siempre tiene un propósito. No me sirve, no ver los ojos y mi diente. No me sirve, vivir en el ático de mi mente. No me sirve, dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mis sueños. No me sirve, si a mí me hace daño. No me sirve no opinarme a la voz de mis hermanos. No me sirve, si a mí. Yo no me amo y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. No me sirve, no, no, no. No me sirve. Dale tu rollo. No me sirve, no, no. Sigue danzando. No me sirve, no me sirve. Dale, abre, respira. No me sirve, no, no, no. No me sirve, no me sirve. Esto es el nuevo. Abre, abre. No me sirve, no me sirve. No me sirve, no me sirve. No me sirve, no me sirve. No me sirve. No me sirve. No me sirve, no me sirve. No me sirve. Muchas gracias. La siguiente práctica del saludo al sol, va a haber dos opciones, más suave, necesitaremos una banqueta, algo así, o algún bloque como estos, para hacerlo más sencillo, con menos dificultad para tus hombros, brazos o zana lumbar. Y una opción más intensa, te voy a mostrar las dos, ahora sin música, porque luego la música nos va a guiar todo el proceso. Va a ser una música con 12 momentos para introducir los 12 movimientos y nos va a ayudar muy bien para hacer esta práctica del saludo al sol. La opción suave, apretando bien muslos, abdomen, glúteos, manos al corazón, aprovechas para dedicar esta práctica o poner una intención de salud, hacia ti, hacia alguien, hacia el planeta o cualquier otra cosa que tú desees hacer. Y respiraremos profundo, inhalando, elevas pecho, exhalando, bajas hacia tu banqueta o si puedes doblando rodillas más hasta el suelo. Sirviéndote de la ayuda de ella, llevas pierna derecha atrás, hombros lejos, izquierda atrás, pies separados en paralelo, con lo que viene a ser aquí un perro boca abajo. Inhalando vamos a chaturanga, codos en paralelo, fuerte, el abdomen. De chaturanga vamos a bullangasana, cobra, puedes acercar un poquito más tus pies, doblar rodillas. Volvemos al perro boca abajo. Pierna derecha adelante. Estira bien la espalda, pierna izquierda adelante. Bajamos de nuevo, todo lo que podamos y por los lados inps, fuerte el abdomen y los glúteos y exhala el corazón. Esta sería la opción suave. Bien, la opción intensa. Manos a tu corazón, lo mismo, apreta abdomen, glúteos y cierra desde los pies hasta el pubis, cierra esa cremallera, activando musculatura de los muslos, la intención y empujando un poquito tus caderas, abre brazos, eleva esternón inps. Vas bajando, puedes flexionar rodillas o estiradas, más intenso, cabeza hacia piernas, inhalando pierna derecha atrás, bajas caderas, abres tu pecho. Exhalando, perro boca abajo, adho mukha esvanasana, puedes flexionar un poco las rodillas aquí. Inhalando vas a la rampa, fuerte abdomen, opción suave, apoyas rodillas, opción intensa con rodillas elevadas. Lo hacemos la primera vez aquí. Codos hacia atrás, pegaditos al cuerpo. Primero se apoya el pecho y luego se apoya el abdomen, subiendo una pequeña cobra con los hombros muy atrás o a una gran cobra. Que esto no te sale bien, pues la opción más suave, haciendo una pequeña trampita, sería bajo lo que pueda, pecho hacia las manos y después apoyo el vientre y continúo todo el recorrido. De ahí pasamos a un perro boca abajo, nos estiramos bien la espalda, podemos flexionar aquí y la pierna que antes ha ido atrás, que es la derecha, es la que vuelve en un movimiento o si lo necesitamos con la rodilla apoyada. Exhalas, exhalas la otra, te dejas caer a la pinza, puedes abrazar piernas y con las rodillas un poquito flexionadas y el abdomen fuerte empuja el suelo con los pies. Inx, esternón al cielo, ex, manos a tu corazón. Vamos allá. Son tres vueltas. Si te cansas, si te cansas, no os esperas. Pies en paralelo, tu intención ante esta práctica. Inhalas, exhalas, derecha atrás, inhalas, baja caderas, izquierda atrás, exhala, perro boca abajo. Inhalas, si quieres apoya tus rodillas, intenso, pecho al suelo primero, abdomen fuerte empuja el suelo. Exhalas, abre tu pecho, unos, exhalas, perro boca abajo. Inhalas, derecha adelante, baja caderas, abre el corazón, exhalas, untanasana. Inhalas, abres, apachandrasana en extensión y manos al corazón, ex. Lo mismo con izquierda. Caderas, perro pecho, ex, brazos bien los lados, exhalas. Izquierda, atrás, lejos, ex, baja caderas, abre el pecho. Adho boca, sanasana, ex, estírate bien. Inhalas, rampa. Opción suave, ya sabes, rodillas. Perro boca abajo, izquierda adelante, in, baja caderas. Exhalas, acercas la derecha y te abrazas. Inhalando, lados in, exhalas al corazón. Dos más, comenzamos con derecha. Abdomen, exhalas, derecha atrás. In, baja caderas. Puedes apoyar aquí los deditos. Perro boca abajo. Calca, apachasana. Exhalas, satisando, entonces os va. In, exhalas al corazón. Cobra, y exhalas por su lado. Derecha adelante, cubra el paso. Baja caderas. Izquierda, otro gran paso. Acércate a tus piezas. Inhalas, con los lados, abre tu pecho. Exhalas al corazón. Lado izquierdo. In, exhalas. In, exhalas al corazón. In, exhalas al corazón. In, izquierda, in, baja caderas. Rodillas sobre el tobillo. Exhalas, cabello caballo. In, exhalas al corazón. Conciencia suave. Bajas un poquito, después de cien. Lado, boca abajo. Izquierda, adelante. In, exhalas. Derecha, adelante. Exhalas. Lado fuerte, la cola de los minutos. In, exhalas al corazón. Exhalas. Dos últimas. Doce movimientos. In, exhalas. In, exhalas. In, exhalas. Derecha, in, exhalas. In, exhalas. Izquierda. Lado fuerte, la boca abajo. Rampa, mantelante. Chasuida. Uy, angraza. Ado, buques vanas. Derecha del ángulo. Tierra del ángulo. La rodilla sobre el tobillo. Izquierda. In, exhalas. Cuenta los glutos del ángulo. Exhalas. Y la última. Es un calentamiento maravilloso para todo el cuerpo. Inhalas. Exhalas. Izquierda, atrás. In, exhalas. Derecha, atrás. Paz, perro, caminar. Redondito. Rampa. Hombros lejos. Saturando. Pecho. Y lo otro. Codos. Paz, brava. Llegamos atrás. Llegas. Exhalas. Izquierda, adelante. In, exhalas. Y derecha, adelante. Exhalas. Inhalas. In, exhalas. In, exhalas. Mantente unos instantes aquí. En, dadasoma. Samastiti con las manos del corazón. Cierra tus ojos. Siente tu cuerpo. Y siente tu respiración. Recupera ese ritmo respiratorio suave. Siente la luz que hay en tu entrecejo. Brazo derecho, inhalas. Exhalándote, inclinas. In, exhalas. Y vuelves. Elevas pierna derecha. Y acercas con tus manos al pecho. Bajando los hombros. Creciendo desde tu coronilla. Respirando de forma circular. Sin bloqueos. Y vuelves. Vamos bajando redondito. Vértebra a vértebra. Enroscándonos sobre nuestra propia columna. Flexiona un poquito las rodillas. Relaja los brazos. Sigues bajando. Vértebra a vértebra. Apretando tu ombligo. Y continúas más. Bajando glúteos a talones. Y con las manos te ayudas a recibir el resto del cuerpo. Y estirar tus piernas. Aquí puedes ayudarte de un cojín, de un bloque. Pero que no se te vayan los pies hacia adentro. ¿Vale? Mantén la apertura en tus piernas. Saca un poquito los glúteos. Con las manos al corazón. Inhalando estiramos. Brazos. Exhalando rotamos hacia la derecha. Y en la siguiente exhalación bajas tus manos al corazón. Hacia el esternón. Para que sea la posición de manos al esternón. Y el esternón que vaya hacia la rodilla. Inhala y exhala. Con calma. En profundidad. La delicia de respirar. De sentir tu cuerpo. Inhala y exhala. Inhalas profundo. En la siguiente exhalación. Manos al suelo. Y alargas todo lo que puedas sin levantar el glúteo izquierdo. Dale peso. Y vas buscando tu pierna al nivel o en la distancia que tú puedas sin forzar. Profundizando respiración a respiración siempre que el cuerpo te deje. Todo está bien. Todo es perfecto con tu cuerpo. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Inhala y subes. Y recuperas la posición. Vuelves a sentir que los glúteos y que tu pelvis está en anteversión. Que tus piernas se abren. Dejando que los pies se coloquen de forma que no caigan hacia adentro. No vayan hacia adentro. Y subes hacia afuera. Abre tu pecho. Y juntando tus manos inhalas. En la siguiente exhalación rotas. Y en la siguiente exhalación bajas manos al corazón. Al corazón, al medio del pecho. Y es ahí donde empezamos a intentar rotar un poco más. Que no vayan las manos hacia el lateral derecho. Sino hacia el centro. Hay apertura en tu pelvis. Hay apertura en tu pecho. Y hay rotación. Y una respiración más profunda. Para exhalar y dejar caer las manos al suelo. E inclinarte un poquito. Está bien. Aunque solo sea un poco. Dale peso a la cadera y al glúteo derecho. Y desde tu rotación vas bajando lo que el cuerpo te permita. Progresando milímetro a milímetro en la exhalación. Tómate tu tiempo aquí. Ajustate. Acomódate. Respira. Acomódate. 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 Última respiración, vaciándote del todo y después deshaces. Ayúdate de las manos para cerrar las piernas. Apoyas los pies y te abrazas un poquito aquí con tus codos o con tus manos. Deja caer tu cabeza hacia ese hueco, hacia tus rodillas, sin subir los hombros. Escucha tu respiración en ese huequecito, en ese óvalo que formas con tu cuerpo. De manera que puedas exhalar por la boca. Vacíate del todo y sube poquito a poco para turbarte. Vamos a ir finalizando nuestra práctica acercando los talones a los glúteos, los brazos a lo largo del cuerpo, barbilla al esternón o coloca aquí un cojín debajo de tu cabeza para que puedas adquirir esa posición de alargar cervicales. Inhalando, elevas la pelvis. Empujando con tus pies que están paralelos. Igual que tus rodillas. El pubis está un poquito más alto que las caderas, retroversión. Y los brazos estirados contactan con tu esterilla. Grillasana. Respira aquí. Llena tu abdomen, los costados, el pecho. Y vacíate sin prisa. Siente el fortalecimiento de tus piernas, de tus glúteos, de tu abdomen. Bien. Y continúa un poquito más. Si hay alguna molestia, baja las caderas y deja el cuerpo un poquito más abajo. Una respiración más sin prisa. Y antes de deshacer, eleva tus talones. Inhala. Activa más, más, más los glúteos, el abdomen. Y exhalando, bajas talones. Y después todo, vértebra a vértebra. Para abrazar tus piernas. Llevando el sacro al suelo. Los hombros abajo. Arbilla al externo. Siente este asana, un arbasana, la postura del bebé. Relajando tu entrecejo. Puedes poner ahí la mirada. Observa la luz de tu entrecejo. Relajando tu boca, tus dientes, lengua, mejillas, párpados. En este asana, que ya es el último, es interesante que inhales en ocho tiempos y exhales en doce. Siempre más larga tu exhalación. Y utiliza esta respiración cuando estés tensa, tenso o no puedas dormir. Siempre más larga la exhalación que la inhalación, incluso en el doble de tiempo. Y balancea un poquito a los lados. Descargando la tensión de tus lumbares, de toda tu columna. Apoyando tus pies. Estiras piernas. Estiras tus brazos por encima de la cabeza. Alárgate un ratito antes de la relajación, antes de esa vasana. Si necesitas hacer algún movimiento más, puedes hacerlo ahora. Si el cuerpo te lo pide, puedes tomar unos minutos para estirarte libremente. O entrar directamente en esa vasana si todo tu cuerpo está bien y está relajado. Separando piernas, separando brazos, palmas arriba. Dejando que pese todo el cuerpo, piensa a nivel óseo, a nivel de tus huesos suelta. Imagina todo el cuerpo. Imagina todo tu cuerpo en ese plano óseo, soltando los deditos de los pies, los pies, los tobillos. La tibia y el peroné, rodillas, los fémules, las cadenas, la pelvis. Tu zona lumbar, tu zona dorsal, tu zona cérvica. Suelta. El gran, gran peso de la cabeza, déjalo caer. Revisa los deditos de las manos, suelta. El radio y el cúbito en tu brazo, en tu antebrazo, suelta. Y el húmero en tu brazo, suelta. Los hombros, la musculatura de los hombros, de los brazos también. Las musculaturas de todo el cuerpo, sueltas. Dos respiraciones en la cintura pélvica, abdomen y pelvis. Y dos respiraciones en la cintura escapular, costillas, hombros, homoplatos. Y desde ahí, disfruta plenamente de la unión contigo, con tu respiración. Que se viaje hacia el mundo interior, hacia tu corazón. Relaja por cinco o diez minutos. Relaja por cinco o diez minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.